Hola gente de internet, que bueno volver a verlos, yo soy Jordi y hoy les traigo un book tag Este book tag lo he visto por muchos lados, en muchos canales que me gustan mucho y aunque no me han taggeado ni nada de eso, porque ajá, me la sudo y lo voy a hacer Este tag es el de el balance lector de medio año o el resumen de las lecturas del medio año Acá les voy a dejar el título, abajo, y se trata, como bien dice, de resumir las lecturas que hemos hecho a lo largo de estos 6 meses Y como yo no hago reseños muy seguidos, que debería hacerlo, pues me parece una buena forma de contarles que he leído y así ver como va este año, ¿no? Así que vamos a empezar La primera pregunta es, ¿el mejor libro que has leído en lo que va del 2019? Y yo escogí a After Dark de Haruki Murakami Este libro lo leí para el marzo asiático Y al comienzo, cuando recién lo terminé, dije, es muy bueno, sí, me gustó pero no tuvo ese impacto que han tenido otros libros en otros años que he leído de Murakami Pero a lo largo que han pasado los meses, he visto que sigue en mi cabeza los personajes siguen en mi cabeza los momentos que han pasado acá Y lo que más me llama la atención es lo cortico que es y lo enganchante y lo bien escrito que está Y me puse a rememorar todos los libros que he leído este año y ya he leído otros de Murakami Que son superiores en historia, ¿sí? Como en todo el trasfondo que tiene Como el de la muerte del comendador o Baila, Baila, Baila Pero creo que este tiene algo especial O sea, de verdad Con el tiempo creo que va a quedar en el top 3 de mis lecturas predilectas favoritas de Haruki Murakami La segunda pregunta es la mejor secuela Y escogí La habitación cerrada Que es la tercera parte de la trilogía de Nueva York de Paul Auster Este no lo leí, que es el mes pasado Si no estoy mal Y, uff, o sea, este man escribe increíble, marica No, de verdad, este man escribe muy bueno O sea, los tres libros tienen su toque Pero el último, La habitación cerrada Creo que reúne todo de los otros dos De Fantasmas y La ciudad de Cristal Y lo explota acá O sea, toda esa metaficción Todo ese policíaco psicológico Es muy bueno Y tienen que leer la trilogía de Nueva York Esto es una joya La tercera pregunta es Las novedades literarias En lo que va del 2019, 2017 Que me pasa Y es el premio Alfaguara de este año 2019 Se llama Mañana tendremos otros nombres de Patricio Pro No lo tengo porque no lo he comprado Por aquí les dejo la imagen Y quiero leer este premio Alfaguara Porque ya he leído dos premios Uno que no me gustó nada Que fue el del 2017 Y otro que me sorprendió y me gustó Me gustó mucho que lo leí este año Y es el de Juan Gabriel Vásquez Que fue en el 2011 Entonces vamos a ver Quiero ver si se lee bien No se lee bien Si me gusta Si empata Si son buenos los premios Si son malos los premios En mi punto de vista Entonces por eso quiero leer a Patricio Pro Y también porque Hace poco Por ahí me compré un libro de él Que no recuerdo como se llama Y es una cosa muy cortica Y quiero como Empezar con ese A ver que tal Si me gusta Voy a seguir con el otro De todos modos Si o si me voy a leer Este de Patricio Pro La siguiente pregunta es Mayor decepción Y no es una decepción O sea no No esperaba mucho de él Si había escuchado Muchas buenas reseñas Y esperaba que me gustara O sea que tuviera Algo que ofrecerme En el ámbito Que es el thriller La novela negra Y estoy hablando de El día que se perdió la cordura De Javier Castillo Este libro Es de lo peorcito Que le doy este año O sea No es de lo peor Que le doy este año Entiendo que fue El primer libro del man Entiendo que Que tal vez No estaba muy pulido Porque creo que estaba Por el tercer libro Cuarto libro No sé Y entiendo todo eso Pero lo que no entiendo Es las faltas de edición Las faltas de ortografía Las faltas de coherencia Los clichés Los regalos De la nada Que da la trama O sea Esto es una novela policíaca Y una novela policíaca Además de solo entretenernos Creo yo O sea Para mí Además de entretenernos Nos tiene que dar Algo más Nos tiene que dar Una sorpresa Y uno no se puede Ver todo Desde las primeras páginas Bueno Desde los primeros capítulos Que por sí son muy cortos Y que Entiendo eso De que dejan muy Muy a la expectativa Cuando termino un capítulo Uno tiene que seguirlo Porque me pasaba Pero es que esto Está muy mal escrito Y eso Eso me sacaba Y no podía No podía O sea leía Y era como Esto está muy mal escrito Pero no puedo parar Porque de cierto modo Está interesante Tiene otra parte Que no me pienso leer Y no sé por qué Sigo con este libro Me gusta mucho la portada Y el título es muy bueno Pero ya Luego viene La mayor sorpresa Del 2019 Bueno de estos seis meses Y yo voy a hablar De cuando fuimos huérfanos De Kazuo Ishiguro Kazuo Ishiguro Ganó Es el último ganador Del premio Nobel Hasta ahora Porque creo que este año Van a salir los otros dos Uno que no salió El año pasado Y este Y el año que él ganó El premio Nobel Que fue el 2000 Ay por pucha ¿2017? Sí porque el 2018 No hubo Nobel Sí el 2017 Eh Sí fue el 2017 Bueno El último ganador del Nobel Ha sido el Nobel de Literatura Y yo había leído Los Inconsolables El año pasado O antepasado El antepasado Entonces sí Me estoy haciendo Un hoyo en la cabeza El caso Los Inconsolables Es un libro enorme Es una cosa gigante Por ahí lo tengo Pero no lo voy a sacar Y que Como el mismo título Lo dice Es una cosa inconsolable Que uno se mama de leer Y que no entiende La mitad de las cosas Que están pasando Pero no me pasó Cuando fuimos huérfanos Cuando fuimos huérfanos Es un gran libro Es como entre Novela policíaca Entre un Un tintes psicológicos Y existencialistas En donde el protagonista Nos muestra Como Como los Las cosas más Más bajas De ser un detective Vive Y también nos da escenas Muy impactantes Yo recuerdo todavía La escena En Shanghai En una guerra Que había ahí Y es muy fuerte O sea De verdad Ishiguro Escribe muy bien Porque Yo recuerdo Que en Los Inconsolables Me gustaba mucho Como estaba escrito Pero es que No me importaba Y no entendía Casi nada De lo que estaba diciendo Pero aquí me importaba Lo que estaba pasando Me importaba Lo que Lo que Lo que El protagonista Quería decirme Y me encantaba Toda la historia Entonces Esta ha sido Mi mayor sorpresa Y después de comprar De haber terminado De leer este libro Me compré otro Que por ahí lo tengo Pero Creo que voy a comenzar A leer a Ishiguro Anual La siguiente pregunta Es Nuevo autor favorito Mi nuevo autor favorito Es Luis Carlos Barragán Un bogotano El que escribió Vagabunda Bogotá Este libro Este libro Me gustó mucho O sea Creo que es un Uno de esos libros Que 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 si yo fuera más joven Cuando Digo joven Digo 15 16 años Me hubiera impactado De una forma Que Que Muy pocos libros Acá en Colombia Impactan Estoy hablando De 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 Los escritores Escritoras Colombianas Y Y creo que Luis Carlos Barragán Con este libro Logra eso Que han hecho Grandes Clásicos Bueno no clásicos Sino como Autores de culto En este momento Que son Fernando Molano Andrés Caicedo Ay como se llama Este El de Opio en las nubes El de Opio en las nubes Y Y Y creo que Que la forma De narra De narrar De Barragán Es muy Muy sincera Y el busca Algo más Cierto Siento yo Que el no solo Busca narrar Y contar una historia Sino como la cuenta El porque la cuenta Que está contando Y creo que Este libro Vagabunda Bogotá Es Es Una pequeña joyita Y Y espero leer Mucho más de él Y creo que Si sigue así Por ese camino Que me han dicho Que su segundo libro El gusano Es el triple mejor Creo que Que Se va a convertir En uno de mis autores Favoritos Favoritos Luego viene Nuevo crush literario Bueno No es nuevo Porque yo ya había Leído este libro Hace unos cuantos años Pero Es que No puedo nomarlos Estoy hablando De Felipe Leonardo Los protagonistas De Un beso de Dick Que puedo decir De Un beso de Dick Que puedo decir De Fernando Molani Que puedo decir De Felipe Leonardo Son Son La viva imagen De Del amor adolescente Son Es que Son tantas cosas Que a mí me llenan Y me Me crean Felicidad Y a la misma vez Tristeza Y Hubiera sido hermoso Haber tenido Una experiencia Así Cuando uno tenía Esa edad Que ellos tienen Como Dieciséis Quince años Y de verdad Todo es tan bonito Hasta las partes Tristes Y feas Son tan bonitas Que Felipe Leonardo Son para mí Una de las parejas Mejor Escritas Y más bonitas En la literatura Universal Y nadie me puede decir Lo contrario Entonces Mis crush Hoy, mañana y siempre Van a ser Felipe y Leonardo De Un beso de Dick Luego viene Nuevo personaje Favorito Aquí Tengo A Eva De El infinito En la palma De la mano De Gioconda Belli Este libro Este libro Me sorprendió Mucho ¿Saben? No esperaba Que O sea Si esperaba el tema Porque pues En la sinopsis Lo dicen De que Es una Reinterpretación De El mito De Adán y Eva Pero no esperaba Cómo lo tratara Y no esperaba Mucho menos Que Eva Fuera Tan Tan como es Aquí Es que es muy Muy como decirlo Es muy rebelde No es nada De lo que En la biblia En el libro El génesis Lo cuentan Acaso Una mujer Completamente Diferente Que sabe Dónde está parada Sabe Quién es ella Y quién es ella En la historia Porque Son los primeros humanos Y ella Tiene muy claro Que Que Después Antes de ella No había nada Y después de ella Van a estar todos Y Y Y lo entiende Y necesita Expresarlo Y también La curiosidad Porque Claro Está Adán Adán El hombre El que El que El que necesita saber El que El que está Está pensando Pero es que Eva es la de la curiosidad Y a A nosotros los humanos Lo que nos hace Una de las partes Que nos hace humanos Es esa curiosidad Y Eva la tenía La tiene Completamente Y este libro Es increíble O sea Para mí Este es el génesis Y si me dicen Que así comenzó El mundo Yo me lo creo Así comenzó La humanidad Yo me lo creo Porque esto Esto es muy bueno Lean a Yoconda Belli Y lean el infinito En la palma de la mano Siguiente pregunta Libro que te ha hecho llorar Un beso de Dick Me hizo llorar Como Magdalena Pero Quiero escoger otro Que es Desgracia de Cotse Cotse A esto ya Le tengo reseña Y es que Esto es tan triste Esto es tan real Esto es tan Tan Uff O sea Leer esto en un momento Que uno En un bajón Uno Pues eso Uno termina yendo Al psicólogo Porque es que La historia De desgracia Es Es muy desgraciada No sé cómo más decirlo O sea Recuerdo Pasajes Que pasan En este libro Y Me da mucha tristeza Pero a la vez Me da rabia ¿No? Porque Son cosas que están pasando En alguna parte del mundo O pueden que estén pasando Aquí en mi país En mi ciudad Y Y no lo sé ¿No? Y uno se siente Como impotente al tiempo Entonces Aunque Aunque No lloré como Magdalena Si 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 Se me saltaron Unas lagrimitas Porque es que Esto es muy fuerte Y la realidad Que me muestra Este libro Es Es dura Es dura Luego dice Un libro Que te ha hecho feliz Yo tengo a mi querida Amada por todos A Milione Tom Con Petronil Este libro Es una Mamadera de gallo O sea Es La historia De Amelie Una de sus tantas Historias Autográficas En donde Está buscando a alguien Para que la acompañe En su borrachera Y se consiguió una muchacha Y Comienzan a salir Y a tomar Y a hablar Sobre la veridad Y sobre el existencialismo Y sobre Por qué Por qué pasa lo que pasa Cuando uno está borracho Porque estar borracho Es genial Y esto es muy chistoso Y el final Es sorprendente He leído que A muchos no les gusta El final de este libro Pero a mí me gusta Creo que Creo que Es ese mismo Es el mismo absurdo Es el mismo No sé No sé Es que Amelie Tiene algo Y Y esto Esto no tengo Como una Una reseña escrita Como para hablarles De estos libros Y por eso estoy Balbuceando tanto Pero Esto es muy chistoso A mí me gustó mucho No sé Y es que Amelie no Tom Para Con ella Tengo algo Y es que Si estoy cansado Como de leer Cosas densas O estoy cansado De Del momento Como de De la situación Que estoy pasando Leer un libro De no Tom Es sentirse mejor Y Y en este caso Reírse Dice Libros más bonitos Que has comprado O te han regalado En mi caso Comprado Porque Ajá Ay Espera Tengo cuatro El primero Es un beso De Dick Que este Creo que es Uno de los Más recientes Que he comprado Mire todos Los posits Que tengo Pero Me gusta mucho O sea Es un rojo Muy bonito Es una edición Que Aquí está Es una edición Que Un beso De Dick Y Fernández Molano Se merecían Hace mucho tiempo Y estoy Muy agradecido Con Seix Barral Por Por tener La valentía De publicar Este libro Porque Aunque Estemos en el 2019 Aún Hay gente Que pues Así Ajá Saben Que No 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 Son estúpidas Ya No hay nada más Que decir Entonces A mí Me parece Hermosa Esta edición O sea Me encanta Todo está bonito Todo También Esta Esta Carlos Ruiz Zafón El laberinto De los espíritus Esta es La cuarta Y última Parte En la saga De los cementerios El cementerio De los libros Olvidados Y esto Lo compré Uy Mira esto Esto es hermoso A mí No sé Me parecen bonitos Los libros En pastadora Aunque no tengo Muchos Mira Muy bonito Y es gigante Y Y ahora En este momento Estoy leyendo Además de los libros De junio LGBT Estoy leyendo El segundo El juego Del ángel Como Pasando Y tiene también Ilustraciones Y todo eso No sé Estos libros Me parecen Me parecen muy Bonito Algún día Lo voy a leer Porque apenas Voy en el segundo Luego Tengo Fuego y Sangre De George R.R. Martin Que esta es la Precuela La primera La primera Dos partes De la precuela De Juego de Tronos Que cuenta La historia De la familia Targaryen Y es que esto Es hermoso O sea Primero Es Es esto Con plateado Así Esto tiene relieve Esta parte De acá Tiene relieve Atrás Una ilustración Y por dentro Ay no sé Si encuentro una Espérenme Ah Preciso No encuentro O sea Hay una Ahí está Todo el libro Está con estas ilustraciones O sea Uy Espérenme Acá hay una Acá hay una Acá hay una Mira Ilustraciones de los reyes De los dragones Y intenté comenzarlo Me quedé En la media 42 Pero pues Supongo que Era por el mod Que estaba Que no me interesaba Leerlo Pero es que Esto es hermoso Esto es hermoso Y carísimo Pero hermoso Luego por último Tengo Tengo la novela Gráfica de Satanás De Mario Mendoza Que está ilustrada Por Kecolano Este salió Para también La feria Ah Este también lo compré Lo compré En la feria Del libro de Bogotá Acá en el Filbo En abril mayo Este libro Fue el primer libro Que leí De Mario Mendoza Y no tengo la copia De la novela Porque Porque ajá Eran mis tiempos De ilegal Entonces no vamos a hablar de eso Pero luego Vi esto Y dije No yo lo necesito Mira O sea las ilustraciones Todo Todo Tiene que ver Con la historia Y a mi No se si No se si se ve No se Todo tiene que ver Con la historia Y a mi Satanás Una de las mejores historias Que creo que ha escrito Mario Mendoza Que Que desde ese momento Como que Se ha estancado Pero lo sigo queriendo mucho Y esto Esto merece mucho la pena Y también lo conseguí En promoción Porque uno tiene que buscar Promociones Marico Si no Uno se queda pobre Por último Está la pregunta De libros Que quieres leer Antes de que Acabe el año Aquí hice un poquito De trampa Porque Puse dos libros Tres libros Que estoy Bueno Dos libros Que estoy leyendo Y dos Que quiero leer Que son Antologías de cuentos Pero un momento Aquí estoy Los libros Que estoy leyendo Y detuve Por el junio LGBT Es Nocturno De Chile De Roberto Bolaño Voy por la mitad Este es un libro Muy cortico Pero Tiene dos párrafos En las Ciento y once Páginas Que tiene Y Y es muy tenso O sea La historia La historia es Un poco Simple Pero la forma En que está narrada Es muy complicada Y yo me he perdido Muchas veces O sea Todos estos Postsit Son de De momentos En que cambia la historia De un momento a otro Y yo quedo como Ay que está pasando Entonces Como que les puse Que estaba pasando En el momento Y todo eso Y creo que Apenas terminé Junio LGBT Voy a seguir con este Igual que Eras una vez el amor Pero tuve que matarlo De Efraín Medina Reyes Este también lo paré Quedé en la En la mitad En la cien Si Casi la mitad Porque Pues como les digo Está Estoy leyendo Puros autores LGBT Y Pues este no lo es Pero Pero me está gustando mucho O sea Me está sorprendiendo Me está sorprendiendo mucho Este libro Y empiezo a terminarlo También en julio Si Si todo va bien Luego Está Un libro Que estoy leyendo Desde el 2017 2017 Y es los cuentos Completos De Edgar Allan Poe En la edición De Penguin Clásicos O sea Voy desde el 2017 Y estoy en En la página Ay que página estoy 177 Aunque Pues como ven Aquí está El separado Voy ahí Pero como ven acá Estos otros postes Son por Por cuentos Que tuve que leer Para la universidad Entonces Entonces estoy como Picando acá Picando allá Pero Hace poco Me dio Me dio la piquiña De leer Poe Seguido Creo que voy a parar A leer en octubre Tal vez sea un octubre De Poe Pero es que esto es una Esto es gigante Pero pues ahí voy Voy Tal vez este sea el año En que termine este libro Y por último Son los cuentos Completos De Marvel Moreno Esta mujer Había sido una Gran desconocida Para mí Y para mucha gente Hasta que Comenzaron a reeditarla Sobre todo Esta edición Que Alfaguara Hace sobre cuentos Completos Obras Completas De varios autores Y Y antes de ver Esta edición Yo había visto Una tesis Que hicieron Unas Unas compañeras De la universidad Que hablaban De ella Y de la educación Y como Como se Visibilizaba A esta mujer Y Y me llamó Mucho la atención Entonces vi Esta Esta edición Que la verdad Es muy bonita Y muy fácil O sea Es muy Muy cómoda de leer Y quiero leer A Marvel Moreno Para ver Que Que dicen Porque ella Ella estuvo En ese En ese momento Del boom Como Como Con García Márquez Y con otros Y como que Ya no la reconocieron Entonces Quiero ver Que Que me va a ofrecer Esta mujer Y listo Eso es todo No voy a nominar A nadie Porque pues Nadie me ve Pero Quien quiera Hágalo Y me cuenta Cómo le fue Me Me Etiqueta Para verlo Espero les haya gustado El video Espero No se haya hecho Muy largo Y Y me cuenta Si han leído Algunos de sus libros O ustedes mismos Hacen un resumen No sé Nos vemos en otro video Chao No se No se No se